Ok, aquí ya tengo una con stuffing para rellenar el pavo. Ahorita mi hija lo va a rellenar. Y por acá es otra también para relleno, para stuffing, pero solo una vamos a utilizar para el relleno del pavo. Y disculpen, pero estamos casi en algo. Bueno, aquí ya tenemos este stuffing preparado y mi hija lo va a empezar a introducir en el turkey. ¿Va a estar todo adentro? ¿Pueden olerlo, amigos? Mi hija es el primer pavo que está haciendo en noviembre de 2024. Ya sabe hacer turkey. Y con la misma cuchara, ve apuchándolo, apuchándolo, que quede rellenito. Sí, así lo estoy haciendo. ¿Todo eso tiene que caber ahí adentro? Sí, eso fue genial. Creo que es alguien que sabe de qué. Bueno, pues ya quedó bien rellenito. Se le puso toda esta olla y poquito de esta. Ya quedó todo adentro bien lleno y aquí por fuera también. Entonces ya se va a cubrir. Ok, ahora bien, bien apretadita la bolsa. Bien apretadita. Así. Le vas a poner la liguita, a ver la cosita que lleva. Ay, no lo vi. Esta vez. Ok. Ponlo. ¿Puedo? ¿Puedo? Ajá. Mételo. Ojalá el otro. Y jálalo bien, bien apretado. Jálalo, ojalalo. Es que se aprieta. Y bueno, este pavo ya se va a el horno. Listo. Y al horno lo vamos a llevar. Vente, Prieta, mételo. Listo. Va para el horno. Ay, hijo. Ahí está. Y lo vamos a poner. ¿Cuánto tiempo? Yo pienso que. ¿Rose? Ajá. Es que no sé. No. Ok. A trescientos setenta y cinco grados lo vamos a poner. Por. Tres horas. Bueno, dos horas. Y ya lo reviso. Esos son los minutos. No, no, no es cierto. ¿O sí? Unos cincuenta y no. Es una hora con cincuenta y dos minutos. Y vamos a ver el trabajo final después de dos horas. Que pueden descansar. Y al rato les mostraré. Hola. Pues les dije que iban a hacer dos partes del video, ¿verdad? Miren. Mi hermana me regaló esta camiseta. Y dice algo de Tish. Porque ella es maestra. Y se había encargado dos. Y solo utilizó una. Entonces ya ya ando lista. Ya anda lista. Solo le falta ponerse unos zapatines. Pero aquí estamos. Listas. Bueno. Les voy a mostrar. Aquí tengo arroz. Es arroz en mantequilla. Y con elote. Aquí tengo el stuffing que hice extra. Porque a mi hijo le encanta. Entonces este es para él. Bueno. Para nosotros. Y. El rey de la noche. El pavo no lo he sacado. Porque quiero que se mantenga calientito. Lo tengo aquí para que. En la estufa para que se mantenga caliente. Pero miren. 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 Vamos a arrancarle un pedacito. Doradito. Y ahora les voy a mostrar. Cómo arreglamos un poquito afuera. No es decoración. Solamente mesas. Sillas. Y para esperar a. Para venir familia de mi esposo. Su hermana. Son unos primos de él. Y pues nuestros hijos. Miren. Ya puse a Santa. Y a la señora Santa Claus. Y por acá. El pino. Me saqué mi pájaro. No lo he metido. Ya hay que meterlos. Porque se me van a congelar. Y aquí está la mesa lista. Y por acá. Otra más. Mi marido ya tiene alumbrada puesta. Si notan que allá hay mucha leña que cortaron del árbol. Bueno, mi niña ahora va a hacer el puré de papa. La verdad yo estoy haciendo todo y hace. Y no lo comenten. Está bien. Yo no digo nada. Ya concharon. Ella quiso decir que ella está haciendo todo lo de la comida. Es la verdad. Mi marido anda muy happy. Porque es la primera vez que van a venir primos de él a visitarlo. ¿Cómo que sí parece, Bernardo? Él ya está aquí esperando. Todos los carros que entran. Yo pienso que son ellos. Todos los carros. No, la cuadra está a reventar, eh. Amigos. Un carreral. Ahí está en doble sentido. Esa camioneta negra que ven por aquí. Está en doble sentido. Es que tenemos calle cerrada. Entonces, nomás aquí en la casa hay dos, tres, cuatro, cinco carros. Pues ya se llenó. Pues ya quedó el puré de papa. Aquí listo. Está delicioso. Y por acá saqué el pavo. Aún lo tengo aquí porque lo estoy remojando. Miren. Qué jugoso quedó. Muy, muy jugoso. Y aquí. Lo mojo. Por eso me gusta dejarlo así. Yo sé que mucha gente lo saca para que no, pues, ponerlo en algún refractario más bonito y elegante. Pero a mí por lo que me gusta tenerlo aquí es para estarlo mojando. Porque ya saben que la carne de pavo es reseca y ya una vez así, pues, delicioso. Ya estamos listas. Ya estamos listas. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Cómo se está poniendo los brazos? Cállate la boca. ¡Ay! ¡Ah! Ya mi marido ya está brindando y todavía no llegan sus... Miren qué bella la ventana quedó. Bella, divina, divina, divina. Y por acá ya están prendidas también las luces. ¡Guau! No, 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 no. No, 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 no. Pero es como ahorita aquí en el día. Me siento desagusto tenerla aquí afuera y sabiendo que en unas horas puede ser que se me ingripe. ¡Hola amigos! ¡Hola! Ya, a Madi ya se le cago el clamor. Les tengo una primicia aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Si, si no, si no, si no, si no me puedo levantar. Voy a morir, ¿eh? Pero, pero, pero tú pones esto, ¿qué tal? Deme en soba, deme en agua, deme en limón. Sin caritas. Primero es esto o eso. Bueno, yo lo hago bien. Pero no, primero lo voy a poner. Toma, come un poquito de limón, luego ya te lo vas a hacer. Sin caritas. Ajá, sonríes a la cámara, caramba. Ay, no, 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 no. Toda, Carla, toda. Esa. Ay, no, ¿qué es esto? Aquí me está temblando. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Bebé. ¿Y ella dice su nombre como bebé? Bebé Kitsali. Bebé Kitsali. ¿Cuántos años tienes? Bebé Kitsali. No, 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 no. A ver, ya se va toda la familia de mi marido Que es la primera vez que la vienen a visitar Y él está muy, muy contento Vino la prima Maggie Maggie, la prima Maggie Vino el primo Alexis Alexis Alexis, que voltees y digas hola Vino la prima Jasmine Y la tía Kelly Vino Kendra Y Ketali Ay, se me va el nombre Este party se acabó La última visita, mi hija Ya se va No, me voy a ir a la dirección Cuando viste a mi habitación No, me voy a ir a la casa La segunda visita es tienen que chocolate No, me voy a ir a la dirección Y no, me voy a ir a laetera Guido y el trano